¡Suscríbete al canal! ¿Todo bien por aquí, por Guadalajara? Todo muy bien, sí, la verdad que pues muy contento aquí en Chivas, en Guadalajara, nos gusta la ciudad. El clima no tanto, pero... ¿No? ¿Por qué? Hace mucho calor. ¿Sí? Sí, pero bien, tranquilo. Yo ahorita estoy sufriendo, ¿eh? Porque la verdad que, a ver, hace más calor aquí que en Sevilla, pero le digo, como no estoy nada acostumbrada, o sea, como que llegas a los lugares y no hay calefacción y así, estoy de que, o sea, tapadísima. Todo el mundo me dice, ¿por qué estás tan tapada? Le digo, porque me congelo en todos los lugares. Oye, cuéntame un poco de ti desde chiquito, ¿cómo fue tu niñez? ¿Desde cuándo empezaste con el tema del fútbol y así? Pues yo, desde que tengo memoria, me gusta el fútbol por mi papá, por mi mamá. Los dos son muy futboleros y tengo dos hermanos más grandes. Entonces, como que yo, desde que tenía seis años, empecé a practicar en un equipo, en un equipo que, bueno, se llamaba Sido en ese entonces. Entonces, yo era el más chiquito de todos y ahí me llevaban a entrenar y ahí fue cuando empezó, pues ahora sí que el amor por el fútbol y como te digo, mi papá y mamá, bueno, mi mamá me cuenta que ella en su escuela jugaba fútbol. ¿Ah, sí? Sí, sí, que le gustaba, que jugaba a escondidas de mi abuelo. Y mi papá, pues igual de toda la vida, siempre jugó fútbol y de ahí más o menos empezó a esa, como a los seis años empecé a jugar fútbol. ¿Y cuándo es cuando tú decías de que yo esto es lo que quiero hacer? Pues ya más o menos fue como a los, pues ya cuando estaban ya más o menos en la primaria, en sexto, fue cuando pues ya me interesé más, que me gustaba más, que me la pasaba viendo los partidos, que me la pasaba en la calle jugando y después de ahí, pues digo, mi vida era, ahora sí que el fútbol, ¿no? Todo, desde que estaba en la escuela, el recreo salía, comíamos y a la calle a jugar todo el tiempo fútbol. En la calle poníamos las piedras en la calle y a jugar todo el día. Andrés me cuenta lo mismo, ¿eh? O sea, de que toda su vida era fútbol, fútbol y justo ahora con Máximo se me hace súper chistoso porque Andrés me dice, es que Sandra, te lo juro que lo veo y me veo yo. O sea, porque Máximo se va al colegio y de que con su pelota todos los días, o sea, si se le olvida la pelota, regresamos por la pelota, no se puede, yo no puedo llegar al cole sin su pelota. Este, todo el día viendo en su celular fútbol y así. Entonces, y dice Andrés, yo así era. O sea, le pidió, por ejemplo, el PlayStation, el, creo que ahorita es el cinco, y le pidió el cuatro, el tres, el así, y de que es, papá, quiero el juego del FIFA, ¿en qué año estabas en tala? O sea, ¿en qué equipo estabas en tal año? Y así se ponía a jugar. Todo es fútbol, o sea, todo. Entonces, Andrés siempre me dice, se me hace padrísimo porque literal yo lo viví igual. Obvio no con la tecnología de ahora. Claro, claro. Pero, dice, antes era eso, jugar fútbol con piedritas y con, hacíamos nuestras pelotas y así. Dice, pero, pero así todo el día. Sí, a mí me pasó, digo, lo mismo, así, como dices, no había, pues no había tanta tecnología, no podías verlo en el celular y todo eso, pero sí era todo el día, era fútbol. Después cuando, o sea, mi papá hizo una escuelita de fútbol y los fines de semana que eran los juegos, llegábamos como desde las ocho y ahí donde jugábamos nos íbamos como, o sea, de ocho de la mañana a ocho de la noche. ¡Ah! Todo el día jugando, no parábamos. ¿Y tus hermanos también son futbolistas? Sí, tengo dos más grandes. El más grande jugó nada más solo tercera y el de en medio jugó hasta segunda. ¡Ah! Jugó liga de ascenso y segunda, sí. O sea, los tres ahí por ahí, ellos también estuvieron ahí un rato en el deporte. Ahorita pues ya no, por ahí dicen nada más pura talacha, pero todavía les gusta bastante. ¿Y cómo empiezas? O sea, ya para profesional, ¿en qué equipo? O sea, después, ¿cómo subiste? Y así, porque me ha tocado de todo. O sea, el que ha ido haciendo paso a paso de que segunda, primera y así, y el que estuvo, por ejemplo, el otro día estuvimos con Borja, uno que es compañero de Andrés en España y de que subió, luego lo bajaron a segunda, luego volvió a subir y así. A mí me pasó, tenía 12 cuando empecé a ir a Celaya, que eran como las básicas de Celaya, y de ahí a los 12, pues prácticamente de los 12 a los 18 estuve en Celaya, pero de los 12 era como la séptima o la sexta división. Sí. Estuve ahí, después me brincaron a tercera, yo era, en la tercera yo dije que el jugador el menor, entonces yo era menor del menor, y me tocó debutar en tercera y todo, y como en Celaya no había segunda, era tercera y liga de ascenso, me brincaron de tercera a liga de ascenso, y apenas tenía 15 años cuando pasa eso. ¡Qué chiquito! Entonces fue como muy rápido, me suben y, o sea, no tardé mucho y me debutan, me debutan con 15 años y, pues yo ni me la creía, pues luego muchos me preguntan, no, es que debutase a los 15, y yo a esa edad también ni jugaba, pero o sea, fue algo, me pasó muy rápido, fue muy rápido, nunca me imaginé que, o sea, que ese proceso fuera así, así tan rápido. Sí. Tuviste suerte, ¿no? Sí. Y qué es, o sea, ¿tú qué crees? ¿Por qué fue tan rápido para ti el poder subir, escalar tan rápido? Pues yo siento que le gustaba mucho mi forma de jugar al entrenador, que estaban en ese momento, y fue, o sea, de hecho antes de que debutara y todo eso, llegamos, íbamos a hacer pretemporada, y me dicen, a mí y a otros jugadores, no, pues ustedes que se van a regresar a la tercera a entrenar, y yo dije, ah, no, pues está bien. Entonces, ese día que nos dicen eso, yo dije, no, pues yo me regreso a mi casa, a Salamanca, y me regresó, le digo, papá, ¿sabes qué me voy a regresar? Me dijeron que, pues, yo sé que iba a estar en tercera, y pues todavía tenían vacaciones, y le dije, no, pues yo me regreso, y ese mismo día en la noche, mi hermano le habló a mi papá, oye, que le digas al piojo que se venga, que siempre lo quieren llevar a la pretemporada, que quieren que esté aquí, y yo le dije, papá, no, yo no voy a ir, a mí ya me dijeron que no, yo no voy, y en ese tiempo, pues, yo me la pasaba en la calle con mis amigos, me gustaban las patinetas y así, y pues yo era feliz en las patinetas, y le dije, no, pues, ¿sabes qué? yo ya no voy a ir, porque me dijeron que no, y mi papá, no, ándale, yo te llevo, vamos, y le dije, no, no voy, y no fui, entonces pasa esa situación, y ya hasta pasó como uno o dos meses, y me dijeron, no, este, ya entrenando con la tercera, y a tres me volvieron a subir, pero era porque al entrenador le gustaba mucho mi fórmula, quizás era otro entrenador y me decían, no, ya no lo traigan. Claro, eso es estar como en el momento justo, o sea, también Andrés, por lo que me cuenta, es como, me vio tal, y estaba en ese momento, se lesionó, no sé quién, y pum, o sea, subes, ¿no? Sí, sí. Oye, ¿y por qué te dicen piojo? El piojo, porque cuando era niño, este, pues estaba lleno de piojitos, así. Ah, sí, yo acabo de tener piojos, ¿eh? No, no te creas, no, no, porque jugó el piojo López en México, y era, pues era mi ídolo, me gustaba mucho su forma de jugar, y yo decía, no, yo quiero ser como el piojo López, como el piojo López, y tenía como ocho años, y mi papá manda a hacer los uniformes, y le digo, no, ponle el piojo, y se me quedó el piojo, desde ese entonces. Y siempre cuando tú te presentas, es de que soy el piojo. Sí, de hecho ya todo, me quiero cambiar el nombre en el acto y todo, para hacerme el piojo, en vez de Roberto. Ya nadie sabe que te amas Roberto, ¿no? Oye, y de ahí, de Celaya, ¿te vas a Necaxa? Pues sí. No, de ahí, me fui a Pachuca. Ah, Pachuca, luego Necaxa, luego Cruz Azul. Ok, ok, me hizo falta. Sí, Pachuca me compra, pero en Pachuca estuve seis meses, fue poquito, pero pues gracias a Dios me dieron la oportunidad de debutar. Y de ahí te vas a Necaxa. Y de ahí ya me voy a Necaxa, duré seis meses y me pasó que, pues yo estaba bien contento en Pachuca, y en unas vacaciones me dicen, me habla el director deportivo de Pachuca, me dice, oye, pues Necaxa me preguntó por ti, te quiere hacer una propuesta, está muy interesante, escúchalos, y vemos qué pasa. Y en eso me dice, pero muchas gracias por todo. Muchas gracias por todo. Escúchalos, pero bye. a ver, ya te vas. Entonces cuando me dice, me da las gracias, yo me quedé así de, le digo a mi esposa, oye, pues me dio las gracias, pero que una propuesta y todo. Y ya me cuelga a los cinco minutos, me habla el dueño de Necaxa y me dice, oye, bienvenido al equipo de Necaxa, desde hace mucho te quería, de que estabas en Celay y todo. Pues yo me quedé bien sacado de onda, y ya le digo, no, pues muchas gracias, yo muy contento de llegar a Necaxa y todo. Y ya le hablo a mi rep, pero oye, ¿qué pasó? No, dame un rato, y vemos. Y ya, me dice, no, sí, ya eres de Necaxa. Y ni siquiera te dijeron a ti. No, o sea, no. ¿Y por qué no te dejaron decidir? Pues normal. Pues en teoría la última palabra la tienen ustedes, ¿no? Pues en teoría sí, pero pues muchas veces pues ni te preguntan, ya nada más te dan las gracias. Me pasó así. ¿Y ahí cuántos años tenías? Dieciocho. Dieciocho. No manches. Dieciocho. ¿Y no les dijiste a los de Pachuca, oye, qué onda? No, pues como, pues no, no les dije nada, o sea, ya como me dieron la bienvenida a Necaxa, y yo fue como que dije, bueno, pues esto es como que no me quieren, entonces dije, pues bueno, me voy a Necaxa, y aparte de Necaxa se me hacía un buen equipo y todo, y el dueño me dijo, no, te quería de hace mucho tiempo y tal, le dije, no, pues ojalá, yo creo que me va a ir bien acá. ¿Y luego de Necaxa te vas a Cruz Azul? Sí, de Necaxa estuve un año, un año, y de ahí me voy a Cruz Azul. Pero has estado como súper poco en cada equipo, ¿no? Donde más he estado es en Cruz Azul, que duré cuatro años y medio, sí, pero Pachuca seis meses y luego Necaxa un año, pero Necaxa sí me dio la, o sea, me preguntó, oye, si te quieres quedar, o sea, nosotros te queremos, pero está Cruz Azul, y igual si tú te quieres, decir que veas que es mejor para ti, lo vamos a, o sea, nosotros te apoyamos. Y para ti, o sea, ¿cuál es el equipo que más te ha marcado? Cruz Azul? Cruz Azul, sí. Aparte ganaron, ¿no? Cruz Azul, verde, me tocó ganar la tan ansiada novena que. Claro, que llevaban, no sé, veintitantos años. Cuatro años, veinticuatro años. ¿Y tú cuantos años tenías cuando ganaste? Veinti, veintitrés. ¡Ah! Veintitrés. ¡Qué padre, ¿no? De hecho, yo no, pues, cuando ellos son campeones Cruz Azul, la última vez que fueron fue en el noventa y siete, yo nací hasta el noventa y ocho, entonces no me tocó ver los campeón, y pues gracias a Dios me tocó estar, pues en el momento que somos campeones de la novena, me había tocado perder una final contra América, donde Edson nos hace dos goles, luego me tocó también contra Pumas, que nos dieron la vuelta, y varias decepciones con Cruz Azul, pero después llegó lo que tanto queríamos y esperábamos. Oye, o sea, cuando estuviste cuatro años en Cruz Azul, ¿y el último fue en el que ganaste? En el... fue en el tercer año, en el tercer año fue cuando sí, ya me tocó ganar. ¿Eso en qué año fue? En el veinti... En el veintiuno, en el veinte y veintiuno. Claro, hace poco, ¿verdad? Porque Uchi es del Cruz Azul, de hecho le encanta, ¿cómo se llama el portero? Corona. Sí, lo ama, lo ama, lo ama, y entonces yo me acuerdo que estaba súper nerviosa, y así como que ya había habido otras finales, y no ganaba, y no ganaba, y eso me acuerdo que bueno, o sea, se puso de que, ¡ah! Ahora sí, ahora sí. De hecho, me pasó cuando perdimos contra América, vamos a Salamanca, fuimos ahí como a la placita de Salamanca, me pidió una foto de un muchacho, y me dice, este, pues yo sí, todo buena onda, no, sí, la foto y todo, y cuando se va me dice, no, gracias por hacerme pasar la peor vergüenza de mi vida, y yo me quedé así, pues, dije, o sea, no supe qué decirle, dije, tampoco le voy a contestar feo, pero dije, no, pues, o sea, o sea, yo también siento feo, no, nada más creas que quería perder, y que quería hacer que, toda la gente se decepcionara, pero, me dijo así. Así es la gente, o sea, piensan que lo haces a drede, y que lo haces para ellos, pero bueno, ya, yo creo que estás muy acostumbrado a ese tipo de cosas, ¿no? Sí, pues, es que te digo, con Andrés, yo creo que es lo mismo, y uno, pues, te acostumbras al final, sabemos que la gente, pues, muchas veces no entiende que a uno no le gusta perder, pero piensan que uno lo hace a propósito, pero, pues, no, no es así. Y a ti, por ejemplo, o sea, si te preguntan que cuál es como tu equipo del corazón, por ejemplo, en el, veo que Andrés es Super Atlas, o sea, pero tú saliste del Celaya, y, o sea, cuál es como que tu equipo de tu vida? de mi, o sea, si yo pondría uno, pondría primero el Celaya, porque, pues, o sea, de ahí salí, estuve, pues, casi, pues, o sea, desde mis inicios, gracias a ellos, pues, me dieron la oportunidad de ir a, a primera división, y, pues, a mí me gustaría que en algún momento pudieran ellos estar en primera división y poder jugar con, con Celaya. ¿Nunca ha estado Celaya en primera división? Estuvo, hace mucho tiempo, jugó Butragueño, jugó Hugo Sánchez en Celaya. ¿Ah, sí? Ah, Hugo Sánchez sí lo conozco. entonces, hace, les fue bien cuando subieron en primera división, pero ya, eso ya tiene mucho. ¿Y por qué te vas de Cruz Azul? Me voy de Cruz Azul, pues, en un principio estaba yo, me pasó algo similar con, con Ecaxa. Con Ecaxa. O sea, me dijeron, este, hoy está la posibilidad de Chivas, y tal, y yo en un principio, como dije, no, pues, o sea, estaba tan encariñado que dije, no, pues, si, o sea, si Cruz Azul quiere que, que me quede, pues, me quedo. Claro. Y al final, este, como Cruz Azul quería, bueno, estaba la posibilidad de que viniera, que fuera Mayorga y Antuna, ajá. y me dijeron, no, pues, posiblemente, o sea, va a haber un cambio por Antuna, pero tampoco fue como que, o sea, fue como que me dijeran, ¿te quieres quedar o no? Al final, digo, fue decisión también de, de ellos, y yo después de, de pensarlo, dije, tal vez mi ciclo ya en Cruz Azul terminó, y es hora de, pues, de ir a otro lado, y, 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 buscar otras cosas también. oye, oye, pero, pues, yo veo que entonces aquí son más rudos, en el tema de que, o sea, no te preguntan mucho si quieres salir, o es que a ti te ha tocado esa experiencia, o, o a todos. Pues, no, no. O sea, Andrés sí le preguntan. Oye, yo es lo que he visto con él, de que sí, o sea, claro, yo ya lo conocí en Europa, pero sí lo toman en cuenta. Pues yo creo que aquí pasa mucho, digo, no sé si sea el único, pero me ha pasado, o sea, o sea, la realidad es que no, esa primera vez fue de, de Pachuca en el Caxi, ahora Cruz Azul, Chivas, o sea. O sea, más de 100 los directivos, digamos. Fue como que me preguntaron, pero era un hecho de que ya estaba más en Chivas, que la posibilidad de quedarme. Y pues yo igual en ese momento lo sentí y dije, no, pues también si ellos me están diciendo, esto es porque pues a lo mejor ya no quieren que esté, o sea, están buscando a este que llegue gente nueva y yo dije, bueno, pues mi ciclo quizás a lo mejor terminó. Estuve en un momento pues histórico de poder ganar la novena y dije, no, pues Chivas también me gusta Chivas, me gusta la ciudad y, y pues solamente Chivas es un equipo grande y, y aparte Juan con puros mexicanos. No, o sea, te fuiste, digamos, hablamos de un equipo grande a otro también grande, ¿no? Y cómo fue cuando ganaron, o sea, si es como que la gente se alocó muchísimo y así. Desde que estábamos en Liguilla, el ambiente se sentía diferente, o sea, la gente nos, nos apoyaba mucho, nos motivaba bastante. en las concentraciones se llenaba todo fuera del hotel, o sea, o sea, fue algo muy, o sea, o sea, sí fue algo que, o sea, ya se sentía. ¿Sí? Que iba a pasar, que íbamos a ser campeones, aparte, nos pasó que perdimos a, a un, a nuestra bebé, a nuestra primera bebé que estábamos esperando, y ese día antes de la final de vuelta, o sea, toda la gente empezó, o sea, me empezaron como a, a cantar a mí. ¿A ti? Ajá. Entonces fue como que, o sea, en lo personal sentí muy, muy bonito que la gente, o sea, nos hiciera, nos, o sea, me cantara, y que, o sea, sentir ese apoyo de toda la gente, porque de verdad era muchísima gente, o sea, la gente estaba casi hasta el periférico, y escuchar a esa gente motivarte. ¿Y perdiste al bebé antes de un partido? Fue antes de la final del partido de ida. ¿Y cómo viniste tú eso? Un día antes. No fue como súper difícil, o sea, imagínate una final, Sí, fue bien complicado. ¿Y tú estabas solita? Ah. De hecho, o sea, yo estaba concentrado, y a la, fue, antes de la concentración, un día antes en la noche, pasó, de que fuimos al hospital, ella se tuvo que quedar en el hospital, el día siguiente yo concentré, y hasta ahí pues todo estaba como bien, y al día siguiente que estaba en el hospital, en la mañanita me dice, no, ¿sabes qué? Me marca, vente, porque, a lo mejor perdemos a la bebé, y ya le dije, no, ¿sabes qué? ¿Y no pudiste jugar la final? No, pues me fui al hospital, y ese mismo día, en la, no, no, al día siguiente, en la mañana, viajaban a Torreón, y, pues yo dije, no, pues yo me quedo, lo primero, lo primero, y jugaron el, o sea, fueron a Torreón y ganaron el primer partido, y, pues no, no viajé, pero sí fue, pues fue bastante, o sea, fue bastante duro, la verdad. ¿Y cuánto tenías de embarazo? Ah, ya tenías bastante, sí, pues sí, sí está, sí está feo, pero bueno, ya tienen un angelito, sí, que los cuide, y les mandó otro angelito, oye, y la transición de, de equipo de Cruz Azul a Chivas, ¿qué tal? Bien, mal, difícil, la gente, ¿cómo te recibió? No, yo siento que la gente me recibió, me recibió bien, obviamente hasta ahorita, pues no nos ha ido. Son exigentes, ¿no? Los de Chivas. Son muy, la gente de Chivas, yo lo he dicho siempre, son muy, muy exigentes, y digo, al final, digo, toda la afición quiere que su equipo de resultados, y quieres que uno de resultados, y ganar campeonatos, y entiendo a la gente que sea así de exigente, y pues Chivas es un equipo grande, y lo que quieren es campeonatos, y, pero me recibió bien la gente, yo me siento, te digo, contento en Chivas, y obviamente, pues quiero, quiero poder ser campeón aquí en Chivas, porque creo que también sería algo, algo muy bonito. ¿Cuántos años llevas aquí? En Chivas, un año, un año cumplidito. ¿Y les está yendo bien? Ahorita nos está, nos está yendo bien, gracias a Dios, sí, empezamos bien. Fíjate que, ¿cómo es jugar, qué? No me acabas de leer, si bien me preguntaste, a ver, ponlo otra vez. Ok. Este, ¿qué te estaba diciendo? Ah, no, que sí, que hace cuenta que, por ejemplo, Andrés, a veces, como para ponerme en contexto un poco, me dice, que Chivas es más como Sevilla, que como que siempre, o sea, son más exigentes, digamos, y el que está en el Betis, pues están como un poco acostumbrados a que a lo mejor no siempre ganaban, que es como el Atlas, entonces que cuando ganan es como, bueno, pero ganaron, ¿sabes? entonces que Chivas sí son como más así de que, tienen que porque han tenido más campeonatos y así, entonces esa parte debe de estar complicada, debe de tener mucha presión. Sí, la verdad que sí, digo, o sea, hay mucha presión en ese sentido, la gente, o sea, desde el primer, o sea, si en el primer partido ya te fue mal, la gente ya no es para Chivas, ya no, que vino a hacer a Chivas, quieren correr al entrenador, o sea, la gente es así tan exigente que desde el partido uno quieren que, o sea, que ganes, que empieces ganando, y obviamente, pues uno, como uno quiere ganar siempre, a veces, digo, también los rivales juegan, los rivales también, hay jugadores que tienen muchos jugadores buenos, entonces también, no siempre vamos a ganar fácil, pero, pero creo que, aparte de eso, la gente es, es muy buena afición, y a donde vamos, hay chib hermanos, hasta. Mi papá es súper chiva, entonces esa también está muy, está muy padre. Y como equipo, ¿tiene un equipo padre así como muy unido? Ahorita sí, creo que hay muchos jóvenes, hay los que son grandes, son pocos, pero, pero hicimos buen grupo, o sea, los grandes con los jóvenes, y, y nos llevamos muy bien, este, soy un poco yo, a veces muy pesado, con las bromas y eso, pero, dicen que soy mustio, pero, pero no, trato de llevarme bien con todos, y todos tratan de llevarse bien, y hacer bromas, y yo creo que eso hace que, esté más unido el grupo. ¿Con quién es con el que mejor te llevas? Eh, me llevo, digo, con la mayoría me llevo bien, pero con el que más me junto, es con Alexis, con Alexis. Claro, aquí lo tengo, ¿cómo fue la amistad? ¿Cómo nació la amistad con él? Con él fue, eh, la primera vez que yo fui a la selección, a la sub-20, este, yo estaba en Celaya, entonces, me llaman para ir a la sub-20, y el primero, así como que, me arropó, y que me habló, fue Alexis, y fue otro, otro chavo que estaba en Atlas, que se llama Brighton, o sea, ellos dos fue como que me jalaron, y me hicieron pues, así que como que me dieron la confianza, y desde ahí empezó, o sea, desde ahí empezó la amistad con él, teníamos 20 años, él estaba en Toluca, y siempre nos mandamos mensajes, por las redes, y así, ya luego yo, cuando me voy a Necaxa, lo vi en, o sea, que nos encontramos, nos saludábamos, y en alguna ocasión, que estábamos en la selección, yo le dije, no, pues ojalá algún día pueda jugar contigo, y pues míranos aquí. Qué padre, y él también fue a los olímpicos. Sí, él también estuvo en los olímpicos. ¿Y qué tal? Era mi compañero de cuarto. Ah, ¿era tu compañero de cuarto? Sí, qué padre. Este, no, fue algo, algo muy bonito, aparte, justo fue después de la final de Cruz Azul, entonces yo cuando voy a los olímpicos, iba con un montón de cosas en mi cabeza, porque habíamos perdido a la bebé, y luego dije, la voy a dejar sola, y ella, pues la realidad es que no se estaba bien en ese momento, y pues yo menos. Y ir a los olímpicos, pues me distrajo mucho, estar ahí pues, estar bromeando, estar con los compañeros, pues era una distracción enorme para mí, no estar pensando en lo que había pasado, y al final la experiencia fue muy, fue muy chingona. Claro. Porque poder ganar una medalla de bronce, pues digo, no, no cualquiera. Aparte se hizo también buen grupo, ese era muy buen grupo. De hecho, a Ochoa le deshicimos su cama, y ya después, eso digo, iba Ochoa de grande, Henry y Romo, y como que se unieron así, se hizo el grupo muy unido, los bromeamos a Ochoa, que pues solamente es, eso Ochoa es como si bromeéramos a Andrés, y al final Memo entró como en el bromeo, en el cotorreo, y todo se hizo, o sea, todo era muy bonito, y ganar una medalla, pues nunca me imaginé, estar en los olímpicos, y menos ganar una medalla. Claro, qué padre. Pero fíjate, las cosas que yo creo, las personas no ven como eso, de que tú estabas viviendo allá a los olímpicos, y sí, padrísimo, pero acá estabas viviendo en temas personales, cosas muy fuertes, y la gente no sabe, pero tú tienes que estar concentrado en un partido, pero después en tu día a día, claro, quisieras estar acá, con tu esposa, con tu familia, y es difícil, o sea, cómo ha sido para ti eso, aprender a, digo, de alguna manera, a lo mejor ustedes viven derrotas, hay que sobreponerse rápidamente, pero en temas personales tan fuertes, ¿cómo lo haces? Fue bien difícil, porque a veces, no sé si el otro día le dije, a mi esposa Dayana, a veces en la noche, cuando ya íbamos a dormir, pues como que me acordaba, y me ponía a llorar, o sea, estaba con Alexis en el cuarto, pero pues así yo, así como que me hacía el dormido, pero, o sea, lloraba, porque yo quería estar con ella, o sea, yo quería, pues estar ahí apoyándola, motivándola, para que los dos saliéramos juntos de eso, pero digo, muchas veces la gente, pues no sabe, y solo piensan que uno tiene que, o sea, que todo es fútbol, que todo es entrenar, y que, que obviamente uno tiene que dar resultados, pero muchas veces traes otros problemas, otras cosas, y sí fue bastante complicado, la verdad, porque a veces, pues ella me hablaba también, llorando, es que no puedo, esto, lo otro, y, y fue como, fue un mes, un mes que, que me tocó estar, estar lejos, entonces, y fue, digo, yo trataba día a día, como que levantarme, decir, bueno, ya estoy aquí, le voy a echar ganas, por ella, y, y pues vamos a darle, no pasa nada, y ya pues, los compañeros obviamente no sabían, pero, o sea, con las bromas y todo eso, era una distracción bastante, bastante grande para mí. Pero de alguna manera, también era tu terapia, y era como, acabas, ¿no? Sí, sí, sí. Pero para ella estar acá, o sea, viviendo todo, difícil. Sí. Y nos toca, es lo que siempre les digo, nos toca ser las fuertes, el pilar, y, y decir, no, todo está bien aquí, tú échale ganas, y a lo mejor por dentro, pues no, o sea, es todo lo contrario, pero, que es la parte difícil, que la gente no ve, y que también se vive, ¿no? Digo, todos, yo creo que en la vida tienen, ese tipo de, de cosas, pero, que también aquí existen, ¿no? Todo es vida y dulzura. Sí, sí. Oye, y cuando te dicen lo de Qatar, de que vas al mundial, ¿qué? ¿Cómo fue recibir la noticia? Y así. Pues, o sea, me dicen, o sea, justo el día, un día antes que va a salir, este, la lista, me dicen, o sea, yo, 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 en mi sentir era que estábamos a cincuenta y cincuenta. ¿Y a ti por qué te dijeron antes y al principito? No, me lo tenían nervioso. Este, o sea, fue como que un día antes me dijeron, este, antes de que sacaran la, la lista final que estábamos ahí en España, y yo, o sea, mi sentir era que yo estaba cincuenta, cincuenta, o sea, tampoco me sentía allá arriba y tampoco me sentía, o sea, allá, que no iba. Pero, o sea, fue, al final sentí feo porque, o sea, me pusieron a una milla Diego, o sea, como que nos ponían, vas tú, vas, va él, y, y me llevo bien con él, entonces que nos pusieran ahí los dos sentí, sentí feo, y, y digo, yo por mí hubiera querido que también, que fuéramos los dos, ¿no? Pero digo, al final así fueron las cosas y, y en el momento que me dijeron la noticia, pues, no, no, no me lo creía, ya, ya después que estaba en el cuarto, como que me cayó el 20 y, y dije, bueno, pues esto es lo que tanto soñaste, era lo que tanto, lo que tanto esperabas y, y me dije, pues solo a disfrutarlo, a disfrutarlo, que, pues que quizás no vuelva a pasar otra vez. ¿Y tú crees que el sueño de todo futbolista es como jugar con su selección en un mundial? ¿Como el mayor sueño? Yo creo que sí, yo creo que de cualquiera, el que me diga, yo creo que sí es su sueño poder representar a su país en un mundial, que todos los mexicanos te puedan, te puedan ver ahí representándolos, que se sientan orgullosos, orgullosos, efectivamente, para mí también, que mi esposa, que mi familia, y que la gente de Salamanca, porque es un lugar muy chiquito y, y para mí es como que, que me vean los niños, que, que yo salí de ahí de Salamanca y, y que pude estar en un mundial, es para mí que, que ellos vean que, que sí se puede, que sí se puede y, y que si se esfuerzan, algún día van a poder cumplir ese sueño. ¿Y también tienes el sueño de ir a Europa o no? Sí, ese siempre, desde que tengo memoria, siempre, siempre he estado, siempre he soñado con poder jugar en Europa, digo, no quito el dedo del renglón y, y sé que para poder ir, depende de mí también, o sea, depende de que yo haga las cosas bien y, y pues la voy a pelear hasta, hasta si se da, que bueno, y si no, pues también, que no quede de mí, que di lo mejor para, para poder lograr ese sueño. ¿Y por qué Europa es como uno de los objetivos de los futbolistas? Pues yo creo que, porque, pues, o sea, al final te, te voltean a, a ver más, también, vas, o sea, es como que, digo, en lo personal, yo veía la Champions desde chiquito, veía, los jugadores, o sea, que los veías en la tele, y yo siempre decía, no, yo quiero jugar en el Real Madrid, en el Barcelona, y, y ahora que, o sea, que estoy acá, veo, o sea, veo a todos los que están en Europa, y, y digo, yo, pues yo quiero estar ahí, yo quiero, yo quiero poder vivir ese sueño, quiero, poder jugar una Champions, una Europa League, quiero jugar con los, con los más grandes, porque al final, los jugadores, los top, digo, en México, hay muchos jugadores top, pero en Europa, están, o sea, están los top de tops, entonces, quisiera poder, jugar contra todos esos jugadores, y, y poder vivir ese sueño, de jugar en Europa, y, y pues, ojalá que algún día se me dé. ¿En qué equipo te gustaría jugar en Europa? En Europa, pues en, en el que sea, pero así en específico, cuando estaba niño, usábamos el uniforme del Milan. ¿Ah, sí? Usábamos el uniforme del Milan, entonces, es como que, yo siempre digo, quiero jugar en el Milan. Ah, está padre, porque usualmente te dicen, Real Madrid, Barcelona, o así. Sí, pero a mí, a mí por eso, porque muchos años usamos ese uniforme, y yo digo, no, yo quiero jugar en el Milan. Pues vas a ver que sí. Yo le di buena suerte a, a Fer y a, ¿cómo se llama el esposo de Fer? El que se fue al español ahora. César. César, a Montes. Le dije, te vas a ir, te vas a ir, y se fue. Así que te vas a ir, bueno, se van a ir. ¿Y cuál es el momento para ti, como futbolista, que has tenido, o sea, como tu momento más difícil que has tenido que superar como futbolista? Como futbolista, pues, yo siento que no me han, o sea, no, no me han tocado muchos momentos complicados. Gracias a Dios, me ha tocado jugar en los equipos que he estado, me ha ido, me ha ido bien. Quizás el único así, es difícil, podría decirlo, fue cuando llegué en Ecaxa. ¿Ah, sí? Porque, este, en un principio, este, fue Nacho Ambriz, que, que ahorita está en, en, en Toluca, ¿no? Ajá. Y que lo aprecio mucho al profe, porque la verdad me, me fue bien con él, pero en un principio me dijo que no me quería. ¿Ah, ¿sí? Sí, me dijo, no, este, este, como que, no, yo no te traje, pero, pero te tienes que ganar un lugar, y tal, y fue como cuatro fechas, jugué en la veinte, jugué en la, en la sub veinte, ya, después me dio la, justo me llaman a la, a la veinte de la selección, y ya me da el chance de, de jugar un partido, de hecho fue contra el, contra el Atlas, metí gol, y ya de ahí como que, pues como que vio que traía ganas, y, y en la veinte me estaba yendo bien, y ya de ahí me puso, y me fue bien, y, y pues le agradezco porque me ayudó, me ayudó bastante. Claro, y hasta mentalmente, yo creo que te hizo fuerte. Como que me hizo más, más fuerte, y, y, y me fue bien con él. Oye, te ha tocado, Andrés me platica que cuando son jóvenes y suben o así, les hacen como novatadas o no sé qué les llaman, ¿te ha tocado que te hagan ese tipo de cosas? Pues me, la, la que me hicieron fue que me raparon. Ah, ¿sí? Cuando debutó en la tercera me raparon, y luego cuando debutó en Ascenso me raparon. Ah, ¿sí? Sí, esa fue como, como mi novatada que, que te dejaron así, bueno, cuando debutó me dejaron así, el copetito nomás es como de Ronaldo, pero no, solo, solo, esa fue mi novatada. Y que, por ejemplo, un así, o sea, de que un mayor, un futbolista de los grandes, te haya hecho algo así como mamón, de que, porque Andrés me dice que luego a él le tocó, de que los grandes le decían, ¿tú qué, qué te vas a dar masaje? O sea, si tú eres un escoño, cuébete y así, cosas así, que eran muy rudos los mayores. A mí, pues a mí, pues a mí ya casi no me tocó, o sea, esos jugadores que eran, que eran así, en Celaya todavía hubo uno, que me hizo llorar en un entrenamiento, me dijo cosas, lloré, y ya, pues como que se me pasó, pero ha sido la única vez, así como que me quiso como humillar, y pues sí, 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 solté el llanto, pero, pero ya después ya no, no me tocó. ¿Y tú por qué crees que antes había este tipo de situaciones y ahora ya no las hay? No, justo el otro día estábamos platicando, ahí con los de Chivas, porque decían, no, este era así, y te corrían, y te decían, tú qué, chamaco, qué te crees, qué te vienes a dar masaje, así, pero, o sea, te decían como que te tenías que ganar, tu lugar, o sea, que ellos ya habían pasado por esa situación, y que, y que tú te tenías que ganar un lugar, que tenías que, los tenías que respetar, y, y quizás como a, a la mayoría los trataron así cuando eran jóvenes, pues ellos quisieron como hacer, hacer lo mismo, pero en la actualidad ya casi no, pero será que el joven como que va más seguro, o como que será más su lugar, y así dicen, no, a mí no, o que. Aparte no, cuando estás, cuando, o sea, que te suben y eres chico, tratas de, o sea, te sueltas, y haces, haces ahí las jugaditas, y les pides el balón, y como que no les gusta, entonces, es cuando te pegan, o te dicen que no haces esas cosas, y al final, pues uno como chico, pues, te tienes, no tienes, o sea, no puedes decir nada, porque si dices algo, es peor, claro, calladito, mejor calladito, oye, y ahora sí, cuéntame la historia de amor, porque yo leí que fue muy bonita de telenovela, así que, desembucha, fue raro, porque los dos somos de Salamanca, y en Salamanca, pues nunca nos, o sea, nunca, yo no, o sea, nunca la había visto, ni, o sea, ni lo ubicaba así, nada, y un día en Celaya, el, es un famoso, un tenguis de los lunes, y yo fui a comprar, mi hermano me acompañó, yo iba a comprar una patineta, y estaba así en el puesto, comprando mi patineta, y en eso volteo, y ella estaba en otro puesto, así más adelante, entonces cuando la veo, este, pues me gustó, o sea, fue amor a primera vista, fue amor a primera vista, ¿cuántos años tenían? este, 17, ¿son de la misma edad? No, yo tenía 16, ella 17, es una edad más grande, y pues me gustó, o sea, me gustó, y ya después, yo le dije a mi hermano, oye, ella se me hace conocida, y mi hermano voltea y me dice, ah no, pues quién sabe, y ya cuando nos vamos, paso por un lado de ella, y me la quedé viendo, y me, y le sonreí, y me tiré la sonrisa también, y ella me fue bien contento, y mi hermano, me dice, a ver, presame tu, tu Facebook, y ya mi hermano, pues la encontró, y me dice, ah es ella, y le digo así, y le mandé un mensajito, luego, luego, y le mandé un mensajito, y empezamos a hablar, empezamos a hablar, todo el día hablábamos, en la noche, y pues bien enamorado, bueno, yo estaba enamorada, bien enamorada, no sé, ella, al principio, cuéntanos la verdad, y ya después, pasaron como una, dos semanas, y me dieron vacaciones, entonces ya fue cuando, pues empezamos a salir, que nos conocimos, pero tú vivías en Celaya, y ella también, no, ella en Salamanca, y yo en ese momento, pues vivía en Celaya, y en las vacaciones, ya que voy a Salamanca, este, ya empezamos a salir, y pues ya pasaron como tres meses, y ya le dije que si quería ser mi novia, pues ya, no se pudo resistir, y después, ¿cuánto tiempo estuvieron de novia? ¿de novios? de novios, antes de, pues de casarnos, dos años, y se casaron escondidas, ah, tres años, tres años, tres años, sí, y se casaron escondidas, es verdad, sí, ¿por qué? me sé todo, ¿eh? pues nos casamos escondidas, estábamos en México ya, sí, estábamos en México, ¿te la robaste? y bueno, yo cuando me fue a Pachuca, me la llevé, pues fue como que le dije, no, te vas conmigo, y ella dijo, no, pues sí, así, yo pues hablé con su mamá, y ya su mamá decía, no, pues cásense, hagan las cosas bien, y yo, no, pues no, ¿por qué? así, y ya no, no sé qué, yo le digo, no, así, si ella quiere, se va a ir así, si no, pues, y pues nos fuimos, y ya después, después nos casamos escondidas, en la noche, con una maletita, después cuando nos casamos escondidas, pues no, yo no les dije a mis papás, o sea, pues no les quise decir, y fuimos al registro civil, ¿solos? O sea, íbamos, nosotros dos, y yo le dije a un amigo, de Salamanca, para testigos, para testigo, a mi amigo, y ella pues le dijo a su hermano, pero ya eran mayores de edad ahí, sí, no, ya, ya teníamos 20, ya muy maduros, sí, 21, yo tenía 21, y ya pues nos casamos escondidas, y nos fuimos a festejar ahí, bueno, a comer, a un restaurante, ¿y tu suegra tampoco sabía? Pues no, tampoco. ¿Y cuando le dijeron qué? Pues no, pues ya que decían, pues ya no, tres años viviendo juntos, sí. ¿Y por qué si ya estaban, o sea, ya llevaban tres años viviendo juntos, ¿por qué lo hicieron escondidas? Pues no sé. No, y luego mis papás se dieron cuenta, porque en el registro civil, toma una persona foto, si tú quieres, y pues ya yo le dije que sí, pero que, o sea, que no fuera a decir a alguien más, y ya dijo no, que sí. Pero ya eras futbolista, famoso. Ok. Entonces el señor, creo que fue a como a revelar la foto, así para sacársela, y como que estaba otro fotógrafo, y vio que éramos, o sea, vio que éramos nosotros, y como que le reclamó, o sea, a mis papás, no sé quién, que por qué no le damos, que por qué no le dieron el trabajo a él, las fotos. Entonces ahí mis papás se dieron cuenta. ¿Y qué te dijeron? Pues ya me hicieron de emoción, o sea, por qué no les dije, por qué lo hemos hecho escondida, y así, y pues ya les dije, no, pues nada más, no me lo quise decir, y ya. ¿Y después se casaron bien, o solo se casaron bien? No, todavía no, ya aproximadamente, están invitados todos. Vale, vale, ahora ya vengo, ya, de que voy a la boda voy. Andrés y yo también nos casamos, no escondidas, pero nos casamos en Las Vegas, también así solos, y según nosotros, en algún momento nos vamos a casar también por la iglesia y todo, muy bien, pero les digo ya, yo creo que cuando, no sé, mis hijos terminen la prepa, o yo qué sé, porque tengo hasta el vestido, o sea, yo compré el vestido, y, o sea, hice todo porque me iba a casar, después quedé embarazada, entonces dijimos, no, no, pues después me caso, y ahí está el vestido y todo, o sea, sé que si en algún momento me caso, me quiero poner ese vestido, pero, pues no sé cuándo me vaya a casar, pero está padre, o sea, al final lo hicieron ustedes juntos, está padre, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Y ahora que eres papá, ¿qué? Increíble, ¿no? Sí, o sea, ya a mí siempre me decían, es que ser papá te cambia la vida, y es algo muy bonito, y pues sí, tenían razón, es algo, pues, o sea, después de lo que nos pasó, la soñábamos, entonces fue todavía mucho, mucho más bonito. ¿Cuánto tiempo después te volvió en Brasil? Un año, un año, un año y medio, un año, sí, un año. ¿Y también era niña? Sí, era niña, y pues ahora también una princesa, y sin duda es lo que, pues es el mejor regalo, sin duda que, que hemos, pues que nos mandó Dios, y que me dio mi esposa. ¿Cuánto tiempo llevan ya juntos? ¿Cuántos? Siete años, siete años ya. Ah, un montón. Sí. Qué padre. Qué padre, pero se ven bien bonitos juntos. Gracias. Oye, pues muchísimas gracias, yo ya acabé con mis preguntas, ¿qué tal? Muchísimas gracias que estuviste aquí, que viniste, con tu esposa tan bonita. Gracias. No, sí, gracias por la invitación. La verdad que, que te deseo que te vaya súper bien, que te vayas a Europa pronto, que te vaya muy bien en Chivas, que sean campeones también. Yo no quiero meterme en problemas, de que, porque digo que Chivas sea campeón, pero es porque está aquí él. No, aparte que hay un Atlas, y. Sí. Se enoja que digan eso. Sí, no, no, y el principito, o sea, cuando me escuche decir esto, a ver cómo se me pone el principito. pero pues ya fueron mi campeón, ya. Ya hay que darle chance a otros, ¿no? Sí, les toca a otros. Sí. No, aparte pues te tengo que desearles, que te vaya bien, o sea, ni modo, si estás en otro equipo, pues también que te vaya bien en otro equipo, y si no, pues allá, espero que cuando vaya en Europa, todavía sigamos allá, para que nos toque convivir. Espero que sí. Y el siguiente mundial, porque el siguiente mundial, dice Andrés, que él va a ir a, a echarles porras, así que. A mí me dijo que iba a ser entrenador. Pero no creo que para el siguiente mundial, yo creo que, como en dos, yo creo, ¿no? El otro sería muy pronto el siguiente. Pues todavía que sí llega, ¿no? Si otro mundial, si. ¿Jugando? No, hombre. No, él ya está súper decidido, que ya mundiales ya no. Máximo le dice, ándale papá, por favor, no te retires de la selección. Y él, de que no, sí te voy a llevar al mundial, pero a verlo. No, pero quiero que sigas jugando, y así. Yo juego contigo en el FIFA, pero ya no voy a jugar, ya está cansado. La verdad que, creo que para Andrés, fue muy pesado el tema, como mediático. Entonces, quedó como muy agotado de tanta cosa y de vivir. Porque él sí, o sea, como que sí se lo toma muy en serio, y ya sabes, o sea, yo digo, no sé otros capitanes, pero sí él se tomó, o sea, como que la mochila le pesó, pues, o sea, sí estaba muy pendiente de todo, de que Sandra, necesito, tengo una junta para esto, ahora tengo que organizar lo otro, ahora tal jugador me dijo esto, y me toca ir a hablar, y así, entonces, sí fue cansado. Y aparte tantos años, o sea, que nunca dejó de ir, pues, a la selección. De hecho, a mí la primera vez, la primera vez que lo conocí, fue antes de la Copa Oro, y nos concentraron, y eran como una bioolímpica, entonces, yo él no lo conocía, a varios no los, a los de Europa no los conocía, porque no habían ido, y nos metieron de a cuatro, por, como por este departamento, y me tocó Lainez, me tocó Chua, y me tocó Andrés. Ah, ¿sí? Me tocó la primera vez, y los conocí, pues, yo estaba bien nervioso, no sabía ni qué platicar, ni qué decir, y me tocó con ellos, pues, el único que conocí era a Diego, pues, con Diego iba bien, y a Memo y a Andrés, pues, así como que. Los mayores, a Diego, y los señores. ¿Y bien? ¿Te trataron bien? No, bien, me trataron bien. Son buena gente, ¿no? Más o menos, pero, no, sí, sí, el príncipe se ve medio serio, yo le digo, o sea, yo te veo de que las entrevistas y así, y das miedo, pero luego en realidad nada que ver, o sea, eres súper simpático, o sea, el principito se la pasa haciendo bromas y así, ¿no? O sea, en el Betis todo el día lo están grabando, y el que hace los chistes, las bromas, el que es el más llevado, es él, o sea. En la selección también. Pues ahora te va a tocar, porque ya no va a estar el principito, pero tú también eres así, ¿no? Sí, sí. Mustia, dice mi esposa, pues soy mustia. ¿Sí? Pues nada, muchísimas gracias, ya luego me tocará a tu esposa, a ver qué opina ella de todo esto, y no, pues gracias que estuviste aquí, y que te vaya muy bien en todo, y qué padre tu bebita, que está hermosa, la verdad, y que la trajiste, me encanta, o sea, y que, no, no, yo no en el mundial, o sea, le decía a Andrés, que, o sea, una bebé así de chiquita, qué valor. Pues sí, tenía un mes, un mescito. Qué valor. Y tú, bueno, estabas allá, pero ella, pero no, la verdad que se porta súper bien, ¿no? Y yo creo que también el que tú la lleves a todos lados, le ayuda muchísimo. ¿Y al estadio y así la llevas? Sí, pero voy a ir a ver. Ah, bueno, ya te ha ido a ver. Sí, ya me ha ido a ver. ¿Y qué sientes? Pues bien bonito. Ah. Digo, pues también no sabe, ¿verdad? Pero, pues ojalá algún día le toque verme. Claro. Seguro que sí. Imagínate, aparte tendrá las fotos y todo, de todo lo que ha vivido contigo. Y así, está padre. Pues nada, muchas gracias y felicidades a los dos. A ti, muchas gracias por la invitación. Chau.